CMBF Radio Musical Nacional presenta un comentario de Daniel Céspedes Góngora Hay un medidor de la imaginación muy fácil de advertir en narradores que no necesitan haber estado directamente en un hecho La ficción no es mejor porque está más apegada a la realidad Basta con la confesión de alguien conocido familiar o no con la investigación previa O siquiera con un dato mínimo para echar a volar la imaginación que amerita toda escritura valedera que es la creativa Fue lo que sucedió con la escritora mexicana Elena Garro con respecto a la guerra cristera acontecida entre 1926-1929 Cuando a la iglesia por parte del gobierno de Plutarco Elías Calles se le impidió prácticamente participar en asuntos de legislación y políticas públicas de México Como guerra fin y al cabo hubo derramamiento de sangre entre los ejércitos nacionales en Pugna Elena Garro tenía 10 años cuando estalló la contienda en un país que complejizó no solo desde el punto de vista administrativo y político Sino que hubo una complejidad hay que decirlo cultural Como es sabido hubo más guerra cristera y la literatura lo aprovechó acaso mucho Mucho más que lo que aconteció en España por ejemplo con la guerra civil Andrés Acue en la cristiada los cristeros mexicanos 1926-1929 Escribió que la bibliografía sobre este particular era aún escasa Su libro es de 1999 Pero Jeff Mayer y antes Elena Garro que fue mucho más que la esposa de Octavio Paz Publicó en 1963 Los Recuerdos del Porvenir Novela de paradójico título que fue pionera desde la ficción de la guerra cristera Pero también es antecedente del realismo mágico Pues Los Recuerdos del Porvenir se publicó 4 años antes que 100 años de soledad La novela es impresionante en esa imbricación de personajes que interactúan unos con otros En un pueblo literario de importancia como Istepex Con 43 años y ya con una carrera periodística de consideración Elena Garro publica una narración en que la realidad de la historia y las ocultaciones de la misma Se dan la mano para narrar emociones de un México inmenso Que por supuesto no puede prescindir de los contrastes vitales Como las de las proximidades y diálogos con la muerte Daniel Céspedes, CMBF, Radio Musical Nacional Daniel Céspedes, CMBF, Radio Musical Nacional